Hola, ¿qué tal amigos de Telemundo Houston? Les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. El Centro de Corazón es una organización del East End cuyo enfoque es el desarrollo médico infantil y servicios mentales. Esta entidad se ha convertido en un centro comunitario donde se puede recibir atención médica en el área de pediatría, salud prenatal, mental y servicios dentales. Este sábado 19 de mayo van a tener una feria donde estarán ofreciendo servicios gratuitos como asistencia con Medicaid, chip y el Banco de Comida de Houston también estará para ofrecer asistencia y contestar preguntas. Si usted desea saber más sobre esta organización puede visitar la página web que ve en pantalla. Entre tanto, no se olvide que nosotros los esperamos en su noticiero Telemundo Houston a las 5 de la mañana, seguido por Breves AM en punto de las 6.24. No se olvide que juntos somos Telemundo.